El juzgado de paz del municipio de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, ordenó enviar a prisión a Brian Alexis Arevalo, de 24 años de edad, acusado del delito de feminicidio agravado en prejuicio de su esposa, Caterin Cárcamo, de 27 años. El juzgado también decretó, a solicitud de la Fiscalía General de la República, la reserva total del caso, por lo que ninguna de las partes involucradas en el proceso judicial podrá hacer públicos detalles del hecho y ordenó que el caso pase en la fase de instrucción al juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres en Santa Ana. Arevalo es acusado de asesinar a su esposa, hecho sucedido el lunes 30 de abril en el interior de la vivienda donde residía la pareja, en la urbanización Ciudad Real de este mismo municipio. Según las primeras investigaciones, Arevalo, durante una discusión de pareja de la cual se desconoce su origen, terminó asfixiando a su esposa usando una almohada con la que contraminó el rostro de la mujer contra el colchón de una cama. De ser encontrado culpable, al final del proceso judicial, Arevalo podría enfrentar una pena máxima de hasta 50 años de cárcel. Informó, para la prensagrafica.com, Juan Carlos Barahona.